... Bueno mi gente nuevamente desde el corazón de Armenia ¿Qué estamos haciendo? Mostrándoles cosas interesantes Por aquí me encontré al señor Javier Fallesteros y él nos va a hablar un poquitico de lo que hace por nuestra ciudad de Armenia Vamos a llegarle a don Javier Don Javier, buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué más? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, gracias a Dios Bueno, de manera respetuosa vamos a contarle un poquitico a toda nuestra gente que nos está viendo a través de nuestras redes sociales Como afilados de Mike comunica Don Javier, contémosle a la comunidad que está haciendo usted por acá en el sector del bosque El parque El Bosque en la ciudad de Armenia En este momento le estoy haciendo aseo al parque El Bosque a los alrededores Porque esto diariamente mantiene muy lleno de basura Bueno, usted me decía fuera de cámara Si usted no trabaja con las empresas públicas Yo soy un servidor voluntario Lo que la gente le quiera colaborar ¿Usted de dónde es? Yo soy del Valle de Palmira Valle De Palmira Valle Don Javier Ballesteros, ¿no? Don Javier Ballesteros ¿Usted está barriendo por acá? ¿Está en el entorno? Todos los días parece que estoy aquí Y todo alrededor así Y el parque de ahí dentro del bosque también Bueno, usted me decía fuera de cámara Me contaba que los habitantes de calle Tienen invadido el sector del bosque Y no solamente muchas partes de la ciudad Muchas partes de la ciudad Hay que fuera alguien a consumir troca Y yo tengo acá en el parque Y yo tengo la basura de afuera La traen acá adentro y la depositan acá Vamos Oiga, mi gente, lo que dice aquí Don Javier El habitante de calle lo que hace Trae la basura del exterior Y viene y la invade acá en el sector del bosque Hay gente que le paga por la pauta La basura viene y lo botan por acá Yo creo que este es un parque Este es un parque de recedación Y la gente no la admite por acá por miedo ¿Cómo le parece? Es un tema que está afectando mucho Nuestra ciudad de Armenia Es un tema complicado Hay que invitar a los administradores De la gobernación del Quindío Las alcaldías municipales Para que le pongan más cuidado A nuestra ciudad de Armenia ¿Algo más quieres que agregar Don Javier Ballesteros? Yo lo veo por aquí barriendo A ese espacio por aquí Esto es invadido todos los días de basura Esto es todos los días Y es que también hay que decirle A los administradores de la ciudad O los lados del departamento de policía Sin duda la policía también debe actuar Sobre el tema de los habitantes de calle Exigirles para que recojan la basura Para que no la rieguen Pero acá hay unos días determinados Para la recolección de basura Y no la sacan Sino que la sacan ya con los carros pasados O un día antes o después Eso es un mensaje que hay que enviarle A toda nuestra comunidad de acá de Armenia Cuidemos nuestra ciudad Recojamos la basura No la tiremos al suelo Y también hay un tema grandísimo Que está afectando Es el tema de los habitantes de calle Porque ellos riegan la basura Y nadie les dice nada Nada La gente puede ver que alguien está riegan la basura Y no, le da miedo Le da miedo porque Vamos a enfocarlo usted Lo que está barriendo Lo que está haciendo Usted me decía que lo hace todos los días Todos los días Y usted no recibe nada pecuniario Es lo que la gente le quiera regalar voluntariamente Oiga mi gente Lo que dice don Javier Ballesteros El señor nos colabora aquí En este sector barriendo Y lo hace voluntariamente Es sin ánimo el otro Muchas gracias a usted por hacer esa labor Esta es la gente que necesita que lo lleve Muchas gracias John Bueno vamos a enfocar aquí Todos los días es un problema grande En nuestra ciudad de Armenia Las basuras Lo que está afectando A nuestra ciudad de Armenia El tema De las basuras Los habitantes de calle Riegan y riegan las bolsas No recogen la basura Un tema complicado Complicado En nuestra ciudad de Armenia Este es el sector del bosque Acá en la ciudad de Armenia Todos los días Basuras Reguero de basuras Y más reguero de basuras Cuidemos la flora Cuidemos la fauna Caballero Caballero buen día Estamos al aire Por fe ¿Cómo le da? ¿Cómo le da? ¿Cómo le da? ¿Cómo le da? Bueno el señor no quiere opinar nada El señor no quiere opinar nada Eso es muy respetable Sabía lo importante Sabía lo importante que es nuestra ciudad Sabía lo importante que es también Andar por todas las calles de Armenia Ver el entorno limpio Agradable Que se respire un aire puro Un aire tranquilo Que todo esté limpio Caballero buen día ¿Me puede regalar unas palabritas Aquí en esta transmisión? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Yahir? ¿Yahir? ¿Qué usted se opina al respecto? El señor me contaba Aquí fuera de cámaras Que él voluntariamente Está barriendo nuestra ciudad Por acá Y este entorno Mira esto como mantiene Por el tema de los habitantes de acá ¿Usted qué tiene al respecto? No, muy mal Muy mal impuesto Porque imagínese Eso para que mantenga limpio acá Ahora Usted como ciudadano Así sea de otra parte Del territorio nacional Ustedes queremos ser todo limpio ¿Cierto? Sí, claro ¿Un mensaje para los habitantes Para la administración principal de Armenia? No, que hay que ponerle más Más fundamento a las cosas Como la cosa O sea que la policía Está pendiente A todos esos habitantes De la calle Y que ahí O sea que Que le presten atención Más a las cosas ¿No me entiendo? Oye, el tema de los habitantes De la calle Es un tema complicado Sí, claro Sí Bueno, muchas gracias Usted me expresó palabras Yahir Bueno, Yahir Muchas gracias Muy amable Hay recomendaciones Grupo Vallenato De acá Armenia Yahir y Zuparrandom Vallenato Nos consiguen En las redes sociales Bueno Yahir Recordémosle a nuestra gente ¿Dónde está? Por las redes sociales En Facebook En Facebook Me consiguen como Yahir Manuel Vega Y en Youtube Como Yahir Zuparrandom Vallenato Bueno, mi gente Ya saben Por aquí Yahir Por las redes sociales También El tema Vallenato Gracias Yahir Muy amable Bueno Mi gente Desde el corazón Nuevamente De la ciudad de Armenia Por aquí Javier Nos presta Esa colaboración Ese apoyo Prácticamente Voluntario Bueno Amigos ciudadanos De manera respetuosa Que verdaderamente afecta Mucho en nuestra ciudad de Armenia Un saludo especial a Farid Díaz Que nos está viendo En esta transmisión Acá desde el sector del bosque En que estamos ubicados Luis Eduardo Ortiz